Nos encantan los juegos de Rockstar, pero no es ninguna mentira que la gran joya de la corona es GTA. Desde San Andreas hasta GTA V, sea cual sea, todos hemos jugado alguna vez a algún gran Z-Auto y hemos hecho auténticas locuras con nuestros personajes. Pero seguro que hay una serie de cosas que todos, absolutamente todos, los que hemos jugado a cualquier GTA, hemos hecho siempre en nuestras partidas. Y por eso, en Bandal, hemos querido recopilar las 10 cosas que todos hacemos siempre en GTA. Los trucos de GTA son como los mandamientos. Muchos nos sabemos algunos de memoria después de usarlos tantas veces. Que sí, el coche invisible, los megapuñetazos, el set de armas que más nos gustan, los supersaltos... Todos en algún momento hemos usado los trucos en un GTA, pero no porque lo necesitemos, sino porque hacen el juego mucho más divertido de lo que ya lo es. Y es una de las cosas que todo el mundo debe probar al menos una vez en cada GTA. Admitámoslo, muchos nos tomamos demasiadas molestias tratando de no morir al aterrizar en la azotea del edificio más alto del juego para luego una vez aterrizamos, lo primero que hacemos es arrojarnos al vacío. ¿Y por qué os preguntaréis? Bueno, pues si lo habéis hecho en cualquier GTA, vosotros tampoco le habréis encontrado ninguna respuesta, pero lo cierto es que nos encanta. No podemos evitarlo, nos encantan las alturas y el poder de la gravedad. Y también ver cómo nuestro personaje salta desde un jet o helicóptero robado en pleno vuelo y convertir nuestra partida en mil maneras de morir. Seguro que alguna vez has aburrido en GTA y has pensado ¡Ey, voy a ser un buen ciudadano! Voy a cumplir todas las normas de tráfico, de circulación, voy a pagar mis multas, mis impuestos o voy a intentar pasar de ese amable transeúnte que intenta matarme por mirarle demasiado tiempo. Decidimos ser buenos ciudadanos, no atropellar ni matar a nadie en el intento, cruzar por los pasos de cebra, llevar una vida normal como si de personas normales y pacíficas se tratara. La curiosidad es nuestro mayor punto débil. Allí donde no nos dejan entrar es donde más necesitamos ir, aunque esto suponga la muerte. La base militar de GTA V es como el Área 51 de la vida real. Tenemos que entrar ahí como sea, aunque debamos hacerlo sobrevolando con nuestro propio coche en las instalaciones para luego estamparnos y salir corriendo como Naruto. Aunque generalmente una vez entras en la base militar rara vez salimos con vida. Una de las cosas más divertidas de GTA y cualquier juego de Rockstar que condene nuestros crímenes contra la sociedad es convertirnos en el delincuente más buscado del mundo en menos de 90 segundos. Conseguir las 5 estrellas es algo más fácil, unos cuantos civiles, coches de policía con C4 o simplemente entrar en la base militar. Lo complicado y realmente desafiante es tratar de sobrevivir en mayor tiempo posible a los 20 helicópteros y 20 tanques que nos darán caza a golpe de misiles. Mientras nos damos a la fuga a 200 km por hora en dirección opuesta por la autopista. Lo bueno de GTA es que puedes tener cualquier coche deportivo que se te antoje a tu completa disposición. Pero ¿para qué comprarlo cuando puedes sacar a su dueño del coche a la fuerza y robárselo? Aunque algo que siempre nos pasa es que basta que lo hayamos robado hace 2 segundos que enseguida lo estampamos o dañamos el coche hasta tal punto de que si vemos uno que nos guste más o mejor, robamos ese coche. Un círculo vicioso de velocidad y adrenalina que bien podría ser utilizado para la nueva película de Fast and Furious. Aunque muchas veces lo que queremos es ver cómo de mortal puede ser el accidente que puede tener nuestro personaje. Somos seres humanos y como tales comprendemos las posibles necesidades vitales que pueda padecer nuestro personaje. No somos de piedra, tenemos nuestro corazoncito y obviamente vamos a intentar que nuestro protagonista encuentre el amor en el juego para llenar nuestro vacío sentimental en la vida real. Aunque para ello debamos pagar y no obtengamos ningún tipo de beneficio salvo el de ver cómo nuestro coche se mueve sospechosamente de arriba a abajo. Pero como todo trato con dinero de por medio en un callejón no suele acabar bien para algunas de las dos partes. Tú te mereces algo mejor, CJ. Todos tenemos un mal día. Hemos sacado malas notas, hemos discutido o sencillamente es lunes y nos hemos levantado con el pie izquierdo. Cualquier argumento es completamente válido para perder los estribos en el momento más inesperado y organizar una auténtica masacre. Nuestros instrumentos, todas las armas posibles generadas por los trucos del juego y una población entera con la que pagar el mal día que hemos tenido. Liberar estrés o convertir en diversión el aburrimiento. No importa si eres menor de edad o no, aunque si lo eres no deberías haber jugado a ningún GTA, pero como no somos nadie para juzgar y probablemente ya hayas visto casi todo el vídeo, sí. Todos hemos salido de fiesta alguna vez en un GTA, ya sea para ahogar nuestras penas en un vaso, bailar hasta perder el sentido o sembrar el caos entre las strippers. Nada nos podría poner de mejor humor que conducir a toda velocidad por las calles de GTA con un arma en la mano y nuestra emisora favorita a todo volumen en la otra. Escuchar nuestra emisora favorita a todo volumen poniendo todas y cada una de las canciones que nos encantan no tiene precio. Y es que eso es la esencia de GTA, hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y sin ninguna clase de consecuencias. Si os ha gustado el vídeo, solo queda pediros que dejéis un buen like para más vídeos así y que os suscribáis a este canal. También podéis dejar en los comentarios qué es lo que más os gusta hacer en un GTA. Nosotros de momento os dejamos con el Hit and Run, el GTA de los Simpsons, que esperamos que algún día regrese a nuestras vidas. ¡Gracias!